Existe una antigua leyenda que habla de un mágico mundo de colores Donde un arcoíris de armonía reinaba en todos los corazones Un lugar en el que no manda el dinero, sin política ni religiones Donde un arcoíris de armonía reinaba en todos los corazones Pero viendo que los tiempos que corren no existen ahora las mismas ilusiones Y que el blanco y el negro se van adueñando de nuestros sueños y pasiones Encadenado al miedo que no hizo cometer tantos errores en la vida Robamos las cadenas que nos quitan las ganas de volar La libertad Libertad Para el pueblo que está sometido al poder de un tirano Libertad Para los que peyeron su infancia siendo explotados Libertad Para aquellos que en manos de ojos han sufrido un maltrato Para los que coño han sido callados Para las personas que en su vida se sienten esclavos Libertad Que hace ver las cosas distintas y abre los sentidos Divina justa respiración que guía los caminos Los caminos que con nuestros sueños podremos dar ¡Ey! 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 ¡Que coño! ¡Ey! ¡Que coño! Liaron en el puente los controladores Dejaron a muchos pasajeros sin las vacaciones Y un controlador ¡Ey! Que fueron a comer ¡Ey! Han sido unos rollitos de primavera Y no pudieron ir a currar por la cagadera ¡Ey! ¡Basta de mí! Mi vecina me dijo porque es mi hijita A los controladores de si ella lucida Tiene unos lugar pero nunca le falla Si no trabaja le pone pila Y el controlador le da un burtillo que ella lo brinda ¡Ey! ¡Que coño! ¡Que rollo! ¡Que no te he hecho gracia! ¡Ey! ¡Que! ¡Que estoy enviñando! ¡Claro! ¡Tú, Juanito! ¡Tú, Juanito! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Eh! 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 ¡Qué preciso que de ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡En mi casa! En mi casa a todos nos van las cosas muy modernas Hasta mi abuelo tiene siete piscines la oreja Mi abuela sucio, eh, se ríe mogollón, eh Con los dientes que tiene ella en la bomba ¿Qué le parece cuando se ríe a por el bomba? ¡Sí! ¡Basta de mí! Yo llegué una noche, muerto hasta el cubro Se escuchaba a mi abuela, que ha traído duro Y mi abuelo gritaba, ¡por mí funciona! ¿Qué hacéis abuelo? ¡Vaya locura! Robando un pegamento para la dentadura ¡Qué gracias, mi abuelo! ¡Qué no te he hecho gracias! ¿Qué? Estoy enseñando, ya ves hubo a mí, hubo a mí Ni que hacer, ni que ríe Ni... Ni, 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 ni Ni, 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 ni ¡Aplausos! 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 ¡Un día, baja, calle, por favor! ¡Lleva de lejos, un malvita consistió! ¡Diga en su tierra, de este arrojo y cojón! ¡Que aquí vive el carnavalero! ¡Rero de corazón! Una noche, un matrimonio, estaba viendo un partido de Madrid con el licorno Y al mando por accidente, él le puso el 120 y salió una pelicorno Y le dijo la parista que ya la pornografía la veía un gran absurdo Entonces le dijo, existe el día bien mujer, el porno es igual que el furgo Se van endureciendo los huecos y toca la bola perfectamente Y mira que por el centro hay penetraciones muy insistentes Las entradas porteras resultan siempre calofriantes El punta se busca un hueco de una manera desafiante Y si acaso no la meten, es porque los dos son malos Y observa que es muy probable que la jugada termine siempre la viendo el palo Cada vez que te vea en peligro que sepa que yo no voy a estar a tu lado Cuando tú me te cases, trabajes, que sepa que yo no voy a estar a tu lado Y no vayas hasta el putitú, porque es pecao Pero si te va a llegar, ¿qué voy a hacer de estar a tu lado? Contigo un ratito arriba Y con ella nos rato abajo Un granero busca esposa Un programa que en la tele por tu simpatía detaca Un cateto acaudarado que hace feliz a su esposa recorriendo mierda vaca Y es de las mujeres ricas que bien salen en pantalla Que vestido, que cochazo Nos vacilan un montón porque le tienen de todo Pero le falta un pollazo Y están echando un programa en telecinto que viene en WhatsApp Abotan a los babosos para llevárselos a su casa Una mujer abotó como famoso a Joselito Que ella ya tenía un niño y le dijo aquí tiene un hermanito Abotaron a paredes, la señora dijo pasa Aquí está tu dormitorio, tu cuarto baño Pero a comer tú te vas a casa Y no vayas a hacer un músico Porque es pecado Pero si te va a llegar, ¿qué voy a hacer de estar a tu lado? Contigo un ratito arriba Y con ella nos rato abajo Y con ella nos rato abajo Gracias por ver el video